Me gusta pues la verdad todo tipo de géneros, desde el punk, rock pesado, alternativo, reggae, uno aprende bastante de todos los géneros y siempre estoy muy abierto a escuchar todo, pues para poder agregar ahí tantito, aportar algo a la música de Bronco, religión de Anteamérica. En los tiempos libres cuando no estamos trabajando, estamos ahí en casa, me gusta mucho ver la verdad películas, ir al cine, pero algo que siempre llegando quiero hacer es jugar fútbol, es un deporte que me gusta bastante desde niño y siempre que hay oportunidad ahí entre semana tenemos ahí un equipo ahí en los amigos y jugamos una vez a la semana ahí en un torneo ahí local y pues ahí para desestresarse un rato, para distraernos un rato, lo que me gusta más hacer. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, no comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!